Hay que decir que la isla tiene 30 años bajo la misma compañía que operó sin licencia de operación los últimos 6 años y que evidentemente es un proceso, pero sí es importante para nosotros hacer una restauración de la red de distribución que primariamente nos permita operar, sobre todo sincronizar la generación. ¿Cuántos ordenadores hay ahí? 2.000, aproximadamente 2.000 abonados y ya se abrió también una sucursal de atención cliente del ENE para ir subsanando todas las quejas, las peticiones que tengan los clientes ahí en la isla.